Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán Un chico conectado con las ciencias I'm singing in the rain I'm singing in the rain Queremos aclarar Charlie que está bien Control nada más de rutina que se le hace Porque cuando habla del pasado se pone un poco Y ahora va a actuar ya mismo Swiss Generis Un grupo también muy flamante de la nueva camada Es una etapa importante la marca Swiss Generis Con letras que digamos que se instalan en la gente Como si fueran sus propios sentimientos Necesito alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza De que siga y soce más después de abuela y torre de caramelo Y aparece dos estúpidos Uno tocando el pianeta y una bloquita Swiss Generis Papo Si Lo con él lo trataste Si y él me maltrató Y el productor me decía Mirá que es bárbaro esto Le digo no Esto nos va a arruinar Y bueno Y ablandaron a la milanesa Viste Costante Mal Estábamos en un boliche con Calamaro Si Y por casualidad Nos metimos en un edital de riff Me acuerdo de Calamaro En un silencio Y dice Mitico Un zarrón No me voy a mirar nunca Por supuesto salimos Con los heavy metal Y las tachas Corriéndonos Y nosotros rajando Charly no toca rock Charly García Charly García te volvemos un botín Cuando hay aire fuerte Ella parece morar Al final toco con él Y cuando se llama me dice Gracias García ¿Qué cambió desde ese primer charly Ese flaco con los antiguos no modernos? Era más ingenuo Como todos los chicos que son Y era bastante rebelde Rebelde sigo siendo Yo creo que cambió un poco la carrocería Pero lo que está dentro Es lo mismo Buscaleados de jazmín Y una daga de metal Y tiene apuro y a la vez paciencia Tiene un radio Para vivir Para vivir Para vivir ¿El presidente es el papá de los rockeros de esta parte del mundo? No, yo tengo un solo hijo que se llama Miguel El que inventó esto de alguna manera se llamaba Tanguito Después también Después también fue un fútbolito de nevia Después vino la tigreza Después vine yo Me ayudaba a componer Me ayudaba a componer Y por eso lo estoy dando ¿Te sientes un perdedor? Sí Sí, sí Como la canción de John Lennon Abajo de esta máscara Estoy llorando Soy un perdedor Y no soy lo que vos pensás que soy Aunque me llorando Y acto como un perdedor Desequilibrada Yo no me siento desequilibrado O sea, desequilibrado es no tener un centro Desequilibrado es hacer cualquier cosa ¿A eso me referías? No, yo no hago cualquier cosa Yo hago buena música Toco bien People say I'm crazy Doing what I'm doing Well, they give me all kinds of warnings Just save me from ruin Cuando digo que estoy bien Te yo te miras sin entender ¿Cómo podré ser feliz Si no estás en nuestro ser? Soy el John Lennon Y no estoy desarrollando Charlie va muy rápido Siempre fue muy rápido Es un gran artista En bicicleta La grasa de capitales Todo eran ideas del KIA ¿Viste? ¡Ey! ¡Páquenla te vas! Me caen Charlie y David Para decirme que Sería armado Cerú Girán Y que eran los Beatles Solo me quedó el hecho De que de verdad estaba Ante los Beatles argentinos Cerú Girán ¡Qué nombre de mierda! ¡Bah! ¡Facti! Me acuerdo que vino Charlie a mi casa Y me propone irnos juntos a Brasil Hacer algo juntos Y yo me acuerdo que el primer día le dije que no Entonces vino un tercer día con facturas Y me acuerdo que el tercer día le dije que sí Le llevamos con facturas Y lo con... Me traté de encherle las pelotas Yo y Soca Lo convencimos a de Moro ¿Moro y Pedro? A Moro ya lo conocía Se dice que el baterista es el mejor amigo del músico Porque no se lo considera músico Moro es increíble El volumen que tenía Moro Los de ahora a la caricia la batería Como persona que era muy leal Era un baterío del grupo como... Fue el primero que vi acá con dos bombos Después me tiré para que era tercero Ahí tenía el whisky El espejo Etcétera Mirá Taca, 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 taca Tchera, tata Pero Pito que tenía 17 años Lo voy a ver Y... ¡Flexia! ¿No tuvieron esta cuestión de... De haber el nuevo que llega, el pibe? Las dos cosas Oye, menene Claro Hacete de abajo Charly particularmente este... Me gané su respeto No me voy a mirar nunca la cara de David Cuando tocamos el primer tema Y Pedro empieza a tocar el bajo Y ya sea Nos pusimos a tocar Y cuando yo lo escuché a Pedrito tocar Me fascinó Y ya sea Y cuando terminamos Nos miramos así Nos sonreímos Y dijimos Somos un grupo Ceruc Este es una gloria Tiene agujeros que no ves Picaduras de escorpión Que oculta un maquillaje de inocencia Todo lo que beso es Como la imaginación Se junta con total interferencia En la rata Suena un violín ¿Con qué argentino de los muertos Te gustaría tomar mate? ¿Con el hecho de llegar? ¿Por qué? Y porque me gustaría que me cuente un par de cosas Con Gardel Pero con Gardel teníamos champán seguro Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Es bueno ¿Qué es lo que te llamó la atención De la composición de Charlie? Todas las canciones me gustan A veces me tratas bien Me tratas mal Sabes que no aprendí a vivir Calambre general va Todos tenemos un trío en el bocho Es difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo ¿Qué sensación sentís con Duracell? Bien No, vacío y después el agua mojada Y un poquito así Yendo de la cama Sientes en el cielo ¿Vos enloqueciste un rato? Sí, me agarró el síndrome de Wall De no poder expresarme como yo quería Los analistas no puedan entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Estaba en un delirio creativo full time Yo soy Dios Y Barilín Manson Vino volando con una torta de cumpleaños Y me dijo Hola, tú eres el elegido Y yo le dije Gracias Y eso es todo El futuro es tan brillante Sé que me voy a poner aquí a más oscuro Estoy verde No me deja salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volcarme a ver El ritmo dentro me parece Un discazo Prince lo escuchó Estaba en una discoteca Y fuimos un grupo de amigos Prince tengo muchas cosas Que son como coincidencias muy grandes Canción para mi muerte y Purple Rain Sí, Canción para mi muerte Podemos cantar Canción para mi muerte Si cantamos Purple Rain es igual Si cantamos una mañana Dentro de mi habitación Viste tu lugar Dejame la voz Pero qué quiere decir Prince ¿Te chorió? Siempre Purple Rain es una canción para mi muerte Es verdad, o sea Son canciones muy similares A ver, García hizo esa canción Mucho antes que Purple Rain Eso tiene que ver con Con el truco de gente Que está conectada La música ya está hecha en realidad Yo interpreto música Y se me ocurren algunas buenas ideas Robo la mayoría Igor Stravinsky Ya con el nombre ese Debe ser importante Dijo Cuando le robás a uno Sos un mediocre Y cuando le robás a todos Sos un genio Los mejores compositores No piden prestado Roban Estamos como el Amor que se echa a perder Violamos todo lo que amamos Para vivir Para vivir Mi amor Amor que los mejores compositores Sin sobrevivir